¡Suscríbete al canal! Esta gente empezó a crear el juego y cuando lo presentaron la compañía se mozó, es decir, se rió. Hay que decir que Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball Xenoverse 1 tiene diferentes productores, siendo el último Girano, el productor de Dragon Ball Xenoverse 2. El juego más extenso, el juego con más carga, con más contenido, mejor. Pero el Dragon Ball Xenoverse 1 fue un proyecto de cachondeo, fue un proyecto de broma, no fue un proyecto bien acogido. Cuando Dragon Ball Xenoverse 2 llegó a las oficinas y lo presentaron, lo pusieron sobre la mesa, dijeron, ¿esta mierda qué es? Pero después cuando lo lanzaron, ¿vale? Se arriesgaron, lo lanzaron al mercado y vieron que las ventas progresivamente iban creciendo. No se lo esperaban. Lo que empezó con una broma, lo que empezó con una mofa y con un proyecto casi descartado, acabó siendo, en la época de Dragon Ball Xenoverse 1 tal y como lo conocemos, un videojuego que atrajo. Un videojuego que gustó. A pesar de que en PC funcionaba a 60 frames, pero en consolas lo hacía a 30 y con una calidad de imagen bastante reducida. ¿Qué pasó durante esa temporada? Que volvieron a presentar otro evento interno en la empresa donde presentaron el Dragon Ball Xenoverse 2. Es decir, el Dragon Ball Xenoverse 1 es un proyecto que sacaron para los usuarios encubierto y que decían que esto no iba a tener ningún futuro. Por eso el Dragon Ball Xenoverse 1 lo vemos como un poco menos acabado. Cuando el Dragon Ball Xenoverse 2 realmente es el que está, por así decirlo, más terminado, con otro tipo de iluminación. Eso es porque realmente el Dragon Ball Xenoverse es este. O sea, el real Dragon Ball Xenoverse, el real es este. El real Dragon Ball Xenoverse 1 es este, el 2. Porque el 1 fue un proyecto, una especie de beta, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasó? Que ellos no se esperaban que el Dragon Ball Xenoverse 2, sobre todo Hirano, al cambiar de productor, cambiaron de contenido y lo hicieron más grande, no se esperaron la acogida. Y la gente empezó a jugarlo. Al principio, ahora ya es un juego bastante antiguo. Es un juego que la gente deja de jugar, sigue habiendo nuevos jugadores. Eso es muy importante en un videojuego de 2016, que sigan habiendo nuevos jugadores, porque eso indica a la empresa que el juego se mantiene todavía. Y eso da muchos puntos positivos a la hora de poder crear otro videojuego de Dragon Ball. Muy importante. En el caso de que saliese un Xenoverse 3, no es por las ventas en total, que también, sino porque el juego ha sido aguantado. La gente lo sigue aguantando. Entonces, ellos deducen que el juego al aguantarse, la gente nueva lo sigue descubriendo. Por tanto, ellos, la conclusión que sacan es que la gente que ha dejado de jugar es porque ya se ha aburrido del juego. Y es cuando dicen, vale, es el momento de cambiar otro videojuego. No olvidemos que, aunque Dragon Ball D Breakers no sea un juego en el cual la saga, por ejemplo, no sea como Xenoverse 3, es un juego que está dentro del ecosistema de Xenoverse 3. ¿Qué nos quiere decir Bandai con esto? Que está conectado dentro del mundo de Xenoverse. ¿Qué quiere decir? Que Xenoverse ha venido para quedarse. Va a ser un mundo más grande, donde van a haber más videojuegos de Dragon Ball, pero tendremos que ser pacientes y esperar. Va a pasar una especie de GTA. Sacaron hace 10 años GTA V, va a pasar algo parecido con el Xenoverse 3, si es que lo sacan. Entonces, ojo, porque los proyectos que empiezan con bromas acaban siendo algo grande. Muchos de los proyectos de la historia de los videojuegos han empezado con tonterías y han acabado así. Xenoverse empezó así. El proyecto del Xenoverse 1, que si risas, que si mofas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si esto y tal, y al final, pum, va. Y luego vino el Xenoverse 2 y catapum, porque acabó de terminarse. El Xenoverse 2 fue la hostia, o sea, fue la leche, ya lo habéis visto. De hecho, la gente lo sigue jugando. Yo, es el juego que más tiempo he jugado. Es el juego que más tiempo he jugado, desde 2016, con todos vosotros, aquí, cada ratito. No sé si se pueden ver las horas jugadas en PlayStation, porque si no, me daría algo. Pero esa es la historia de Dragon Ball Xenoverse. Cuando lo cogió Hirano, dijo, esto hay que darle un toque profesional. Y creo con Tom City, creo todo esto que estáis viendo. Las transformaciones, el mapa, todo. Solo en la cabeza de Hirano, esto es una lástima, no lo sabremos, pero solo Hirano sabe si va a haber un Xenoverse 3, o si no lo hay, si algún día lo ha presentado y se lo han rechazado. Muy tonto hay que ser para rechazar un Xenoverse 3, porque hay cosas que se pueden hacer. Añadir la raza androide, mira, con añadir la raza androide, con modificar la raza Buu, con añadir la transformación o el estado de Ultra Instinto, y el Super Saiyan Blue Kaioken por 20, con poner nuevas misiones y cositas incluidas, o cositas que pueden haber dentro de Dragon Ball Heroes, con añadir a la Xenopatrulla de verdad, Xenogoku, Xenovegeta, Xenotrunx, la transformación de la Kaioshin del Tiempo, con añadir a Demigra, con añadir a Sealas, con añadir a todos los enemigos que se salen en Super Dragon Ball Heroes, mirar de la nada mapas, misiones, como me he sacado un nuevo videojuego de Dragon Ball. Y podría andar a conocer mejor Super Dragon Ball Heroes, porque está el anime promocional, que está muy bien. Pero esto forma parte de Super Dragon Ball Heroes. Lo que pasa es que lo han enfocado poco, han hecho 50-50. Coño, aprovecha el tirón del Xenobl XIII, introduce una nueva historia, una nueva mecánica, introduce una nueva historia de Dragon Ball. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es muy importante. O sea, tienen de sobra para hacer un nuevo Dragon Ball Xenobl XIII en una nueva generación, como corresponde, como toca, por historia, por contenido. No será. Hay gente que me dice, No, es que... Es que... Joder, tío. Es que no hay más contenido para Dragon Ball Xenobl XIII. No se puede hacer nada más. Cómete un huevo, ¿vale? Cómete un huevo. Lo que tienes que hacer es coger una gallina, meterle el puño por el culo a la gallina, sacarle un huevo, chupártelo y comértelo. Tienes que comerte un huevo, compañero, si piensas así. Sí, porque contenido para el Xenobl XIII hay. Ahora, que le salga de las Dragon Balls a Carlos, ¿o no? Que estén recaudando a la máxima gente, ¿o no? Que se esperen a la película para presentarlo, o a la nueva serie, ¿o no? Eso ya es otra cosa. Pero lo que está clarísimo es que cuando vean las ventas del Breakers, van a decir, ¡Hostias! Pedro, hemos hecho algo mal, ¿eh? A ver qué dice la gente. Xenobl XIII, Xenobl XIII, Xenobl XIII, Xenobl XIII. ¡Hostia! A ver por qué no he sacado el Xenobl XIII. A ver, ¿a quién se le ha ocurrido esta idea? Venga, a la puta calle. El del Xenobl XIII, Girano. ¿Dónde está? Tú, encárgate este año del Xenobl XIII. La gente lo quiere. Es muy fácil. Es muy fácil. Pero bueno, supongo que habrán temas de licencias, temas de permisos, temas de que CyberConnect quiere hacer un juego, luego Dimms quiere hacer otro juego. Hay bastantes desarrolladoras dentro de lo que es Bandai Namco, ¿no? El distribuidor. Pero eso es lo que yo pienso y yo opino. Ahora bien, esta es la historia del Dragon Ball Xenobl Xenobl. Esta es la historia del Xenobl, cómo se creó, cómo llega a las oficinas. Otra cosa os digo. Hasta los huevos estoy de la gente del puto clickbait de los DLCs del Ultra Instinto, ¿eh? O sea, por favor, parad ya. El Ultra Instinto lo tengo yo en los huevos, ¿vale? En los huevos tengo yo el Ultra Instinto. Ya está bien. Que no hay noticias, gente. Que no hay noticias. No inventéis. Que no hay noticias. Ni filtraciones de mi abuela en Taka Taka, ni de mi tía en Ruedines, ni nada. No hay información. Lo único que sabemos es que el DLC 14 van a salir las votaciones. Ya está. El Ultra Instinto te lo sacas tú del escroto. Del escroto te lo sacas el Ultra Instinto. ¡Este la vida! No hay noticias.